Música Mil gracias al comité organizador por invitarme a esta presentación y créanme que mi charla es mucho más fácil que la charla de la doctora Lino Otero de tal suerte que tenía mucho más éxito en acabar rápido esta presentación quiero contarles que las reglas para matar a Chipilori han cambiado y hoy día se maneja totalmente distinto como se hacía hace 5 años cada vez que hay Chipilori presente hay gastritis crónica y hay entidades clínicas que aparecerán en el 20% de las personas esas patologías que aparecen pueden ser úlceras linfoma dispepsia por Chipilori problemas hematológicos y 1 a 3% puede tener cáncer gástrico en el futuro si su parte genética y medioambiental contribuye a que Chipilori le dé cáncer gástrico entonces con esto en la cabeza el mundo está consternado afortunadamente ya se sabe que hay que erradicarlo siempre y ese es un mensaje fuerte de esta presentación cuando se mata a Chipilori se obtiene múltiples beneficios se curan las úlceras pépticas se cura el linfoma MALT se mejora la deficiencia de B2 y hierro si ha existido evita aparición de cáncer gástrico en el futuro se baja el riesgo de cáncer gástrico y cuando 5% de la gente con H. pylori llega a tener dispepsia por H. pylori se recupera completamente esta enfermedad recientemente el consenso de Kioto estableció a nivel mundial que este oncógeno hay que erradicarlo siempre que está presente y si alguien no piensa erradicarlo no debe investigarlo porque no tendrá argumentos científicos para decirle al paciente que no se lo va a matar sin embargo, no obstante estas premisas hoy día H. pylori tiene problemas para erradicarse en primer lugar porque no tiene respuesta al placebo y en segundo lugar porque es duro de matar y es duro de matar porque se ha encontrado muchas cosas en él y esto es un mensaje que traigo aquí para contarles que él está presente en múltiples nichos que lo hacen inaccesible a los antibióticos produce biofilm en la inmensa en 100% de la gente que lo padece esta es una microfotografía que se ve como una manigua como un bosque, debajo está H. pylori esto lo protege contra el antibiótico esto es una mezcla de exopolisacáridos esta es una mucosa gástrica sin H. pylori y no se ve biofilm está pegado aquí en el epitelio gástrico y cuando está aquí produce este biofilm se mete profundo en la script y algo muy importante recientemente descrito es que contrario a lo que se pensaba en el pasado se mete a la célula epitelial y este santuario aquí impide que él se pueda erradicar eso se ha encontrado recientemente en esta investigación que demostró que no obstante que esta gente tenía sensibilidad de su H. pylori a morir con estos antibióticos muchos de ellos no se les erradicó y se encontró que la capacidad para estar dentro era superior al que se había erradicado la razón de eso de insistir en esto es que eso impacta en el tiempo de erradicación otras cosas que impactan para que no se erradique es que la gente no se adhiera al tratamiento pero lo más importante y que le voy a dedicar un rato aquí es en la resistencia a los antibióticos en Colombia, en América Latina todo el mundo es antibióticos para todo y se ha encontrado que en el pasado esta triple terapia estándar era excelente más del 90% pero hoy día menos del 70% porque hay resistencia a todos los antibióticos utilizados en el pasado en Colombia nuestro grupo demostró que terapias triples con amoxicilina claritromicina IBP curaba H. pylori hasta en el 92% de las veces pero Colombia hoy es distinto hoy día esa terapia no sirve ya no va más y en todo el mundo se ha encontrado que en la medida en que esta horizontal aumenta la resistencia de H. pylori a claritromicina en la vertical baja la eficacia del remedio y esto es consistente en el Pacífico Asiático se ve como esta línea roja que está bajando aquí está diciendo la tasa de prevalencia que hay de resistencia a claritromicina y como aquí se baja la eficacia entonces a nivel mundial está claro que donde quiera que se la ha estudiado cada línea que ustedes ven ahí es un país en todos los países está en aumento la resistencia a claritromicina y esto fue tenido en cuenta por la OMS este año la OMS ha dicho este año y por primera vez en la historia de la Organización Mundial de la Salud que H. pylori resistente a claritromicina es una amenaza para la humanidad y hace parte de un grupo de 16 microbios que amenazan seriamente la salud mundial y por lo tanto son una alta prioridad para erradicarlo el mensaje de esto en este instante es que los países deben evitar usar antibióticos necesariamente y buscar en cada país qué esquema puede matar a H. pylori pero también es resistente a otros antibióticos el metrodinazol se utiliza aquí hace muchos años toda la vida se ha usado quiero contarles es oncógeno da cáncer en animales inferiores en Japón está prohibido usarlo a menos que el médico lo formule en Japón la resistencia a metrodinazol es menor del 5% también en América tiene 90% ese cáncer en animales inferiores no significa que también den humanos pero nadie sabe qué podrá pasar en el futuro mi mensaje aquí concreto es que no debe ser utilizado la levofloxacina es un antibiótico que también conforme se ha usado por muchas infecciones H. pylori ha hecho resistencia y en Bogotá nuestro grupo ha encontrado que miren ustedes que la resistencia de H. pylori a levofloxacina ha subido de manera impresionante los amigos míos de la industria me dicen que porque hablo mal de la levofloxacina y siempre le decimos usted promociona el antibiótico para infecciones vaginales neumonía infección urinaria y ahora quisiera que H. pylori también lo matara no es posible porque ya él se expuso y ahora es asistente es decir los antibióticos en el mundo tienen un periodo breve en que son buenos le pasa como a los seres humanos la juventud la infancia no dura toda la vida y en todo el mundo de América Latina hay resistencia a esta cosa recientemente en Francia se encontró que si la gente nunca ha tomado antibióticos esta es la prevalencia de H. pylori en la resistencia a estos antibióticos pero si lo ha tomado previamente para alguna infección se aumenta dramáticamente la resistencia a estos antibióticos la terapia de erradicación entonces hoy día son distintas y después de 30 años de usar medicamentos para matar a H. pylori no se tiene el régimen correcto pero hay unos principios básicos de erradicación uno es que hay que combinar IBP en alta dosis con antibióticos lo que está en azul son antibióticos a los cuales el icobacter es altamente resistente en muchas partes del mundo en la parte inferior está amoxicilina furasolidona tetraciclina rifagutina a estos rara vez es resistente a H. pylori y los antibióticos de rescate cuando tres remedios no han funcionado son la furasolidona y la rifagutina entonces que cosas nuevas se puede decir en este congreso para el futuro en el 2018 en el libro que se reparte aquí hoy hay un artículo nuestro extenso sobre este tema entonces hoy día 14 días es el remedio que se da no va tratamientos más cortos porque el propósito es llegar a todos los sitios donde H. pylori está escondido el ácido hay que suprimirlo profundamente si suprime el ácido clorhídrico H. pylori se replica más actúa mejor el antibiótico y de esa manera un microbio replicándose le pega más duro el antibiótico este estudio clásico ha demostrado que si dan 40 miligramos de IBP o meprasol dos veces al día versus 20 miligramos aquí hay mayor eficacia con solo aumentar el antibiótico el IBP que suprime el ácido y la ganancia es del 12% en Colombia en Bogotá nuestro grupo ha demostrado que en Bogotá 75-76% de la gente metaboliza rápido el IBP eso significa que por lo menos aquí en Bogotá hay que darle bastante IBP para matar a chipilori el bonoprasan es el mejor IBP del mundo ha demostrado que estará aquí en Colombia próximamente y ha demostrado que es mejor que cualquier IBP el bonoprasan no tiene que ver con el metabolismo en el hígado y terapia de erradicación es superior a cualquier otro IBP este metanálisis el forest plot demuestra que bonoprasan aquí es superior a otro IBP los antibióticos hay que optimizarlos la amoxicilina el mejor antibiótico hay que optimizarlo un gramo dos veces al día ya no va esto da niveles altísimos por encima del MIG pero queda un valle sin antibióticos hoy día la estrategia es darlo cuatro veces al día y de esta manera se mantiene el MIG y 24 horas hay antibióticos este trabajo ilustra este concepto lo que está aquí en rojito le voy a dar clic aquí y ustedes van viendo lo que está pasando dos veces al día 80% de erradicación tres veces al día 90% y cuatro veces al día 95% conclusión no hay que darlo dos veces al día sino tres o cuatro veces al día las resistencias a los antibióticos se vencen de la siguiente manera cuando hay resistencia a metros de niña sol como pasa en Colombia 90% de H. pylori en Colombia es resistente a metros de niña sol esa resistencia se puede obviar dando mínimo 1500 miligramos y también adicionando bismuto a ese esquema de erradicación la resistencia a claritromicina y levofloxacina no se puede obviar aumentando la dosis la estrategia más nueva es que si a una terapia triple que lleve estos dos antibióticos a los cuales hay mucha resistencia incluso en Colombia dándole bismuto a ese paciente adicionalmente se aumenta en 40% la tasa de erradicación quiere decir esto que el bismuto tiene un nuevo interés la gente los científicos están viendo por qué el bismuto debe ser utilizado y recientemente se encontró la plausibilidad biológica de por qué es tan bueno inhibe que los protones ingresen al citoplasma de H. pylori mantiene el pH por encima de 6 y se replica más cómo elegir un tratamiento para matar H. pylori en el mundo idealmente es que existan cultivos antes del primer tratamiento es un mensaje contundente que traigo aquí ahorita porque contradice en muchas cosas las guías internacionales si el antibiótico que se está estudiando H. pylori es sensible se debe usar por ejemplo sensible a claritromicina terapia triple 14 días sensible a ametroniazol y resistente a claritro 14 días con ametroniazol y así sucesivamente pero rara vez en el mundo se tiene esta cosa y cuando se estudia la terapia empírica de primera vez basada en cultivo 96% de eficacia y se hace empíricamente la eficacia es del 73% el mensaje aquí es contundente que hay que optimizar en cada sitio qué antibiótico utilizar y en esta conferencia yo voy a decir qué usar en este país entonces como no se tiene el cultivo para el primer tratamiento de primera vez hay que usar remedios empíricos y un remedio empírico debe utilizarse cuando se ha demostrado que ese remedio específico mata H. pylori en el 90% en Colombia hay una alta resistencia local a estos antibióticos entonces si la resistencia local a claritromicina es menor del 15% una terapia triple con claritro perfecto eso pasa en muchos países de Asia pasa en Japón pero no pasa en América Latina y si la resistencia a metro y el sol es menor de 40% se puede usar estas terapias pero en Colombia eso no pasa entonces en Colombia el mensaje que queremos dar esta tarde es que se da bismuto más una terapia triple antigua antigua es claritromicina más amoxicilina o en vez de claritromicina dar levofloxacina pero por 14 días optimizando la amoxicilina 3 a 4 veces al día usamos 875 3 veces al día o 500 miligramos después del desayuno después del almuerzo de la seda y a las 10 de la noche o la claritromicina a esa dosis y se adiciona bismuto nuestros estudios han usado bisbacter que es subsalicilato de bismuto con esta combinación la tasa de erradicación mejora notablemente llega a esos niveles las terapias utilizadas también de primera línea pues es la terapia cuádruple con bismuto es la más antigua del mundo tiene un problema tiene múltiples pastillas IVP 2 veces al día bismuto 4 veces al día tetraciclina 4 veces al día metronazol 4 veces al día y ese mundo de pastillas no los toma nadie entonces afortunadamente para el mundo los chinos han demostrado que el bismuto por lo menos se puede dar 2 veces al día y es muy bueno y es tan bueno el medicamento que recientemente se han metido en el mismo cápsula 3 antibióticos se llama pilera se dan 3 veces al día y la cosa va bien pero en Colombia no está el pilera entonces este remedio va a ser va a ser se va a usar en el futuro seguramente cuando una terapia previa haya fracasado si el paciente no tolera el metronidazol se ha resurgido el uso de la furasolidona la furasolidona 100 miligramos 3 veces al día es espectacular y aquí voy a decirles a ustedes que la Universidad Nacional de Colombia hace 20 años el doctor Gutiérrez en Colombia demostró que es un excelente remedio fue criticado en el mundo decían que era un cógeno y es falso lo único malo es que es muy barato la industria no lo produce porque no da dividendos económicos pero es un excelente medicamento recientemente nuestro grupo ha investigado esta terapia híbrida quiero promocionarla aquí ahorita esomeprasol 15 días amoxicilina 15 días y los últimos 10 días se adiciona doxiciclina y subsalicilato de dismuto dos veces al día esta terapia híbrida ha demostrado que en pacientes naif nunca tratados 91% de eficacia hasta 3 tratamientos fallidos previamente 86% de eficacia recientemente hemos encontrado que 14 días un trabajo que vamos a publicar próximamente también da lo mismo que 15 días 7 días se utiliza la parte complementaria quiero decirles que este remedio si usted lo utiliza como por primera vez es espectacular terapia de segunda línea o tercera línea es lo que no se usó en la primera línea voy a repetir aquí si la gente utilizó una terapia con amoxicilina y claritro y no funcionó la otra que sigue puede ser con levofloxacina siempre y cuando se mantenga el principio dale bismuto al paciente terapias de rescate son básicamente dos tres tratamientos fallidos cuatro fallidos previos el paciente está embolatado en el pasado hasta hace cuatro meses mandamos a cultivar H. pylori a ver cómo se daba remedio a ese individuo no sirve el cultivo ahora es resistente a todo el cultivo es costosísimo entonces se utilizan estas terapias de rescate empíricamente cuádruple con furasolidona y se le adiciona aquí furasolidona 100 miligramos amoxicilina optimizada bisbuto IVP eficacia 95% y pacientes que tienen enfermedades graves no responden a la anterior enfermedades graves como el linfoma MALT el comentario que voy a hacer aquí es que cuando hay un linfoma MALT le voy a recomendar que antes de darle tratamiento empírico deben cultivar ese H. pylori porque el linfoma MALT es un tumor gástrico que puede recuperarse matando H. pylori entonces que bueno sería darle remedio excelente la primera vez entonces rifabutina es el único esquema que lleva 10 días pacientes nuestros que tienen patologías graves úlceras complicadas linfoma MALT cáncer previo los mandamos a Miami a comprar la rifabutina 150 miligramos dos veces al día amoxicilina y BP eficacia 79% y si se le pega el bismuto 96% les voy a recomendar voy a voy a voy a voy a 3 segundos 10 segundos que yo tengo una fotografía esa diapositiva porque quiero que ustedes en el futuro tengan una herramienta para matar a chipilori en casos complicados si ustedes logran hacerlo evitan enviármelo a mí yo estaré más tranquilo estudiando más hacia el futuro y no estaré viendo pacientes que no han podido responderse en cuidado primario otro rescate puede ser amoxicilina un gramo tres veces al día dosis altísimas IBP altísimo y este par de remedios terapia dual ha recuperado su reputación esta terapia dual esta es la eficacia actualmente disponible entonces alérgicos a la penicilina una cuadrope con bismuto que no lleve penicilina ¿cultivo cuándo? el cultivo será de primera vez cuando se da cultivo en el primer tratamiento espectacular si se hace un cultivo en terapia de segunda línea ya no sirve y en tercera línea la pregunta en medicina no ha sido respondida todavía si tres tratamientos han fallado da igual cultivarlo que terapia empírica tres terapias empíricas de regular rendimiento si se siguen juiciosamente al final del día da 98% de eficacia se ha hecho aquí un ejercicio una terapia empírica mala de 100 pacientes esta gente queda sin curarse a estos pacientes se les da otra empírica mala y al final del día da 98% el problema es que en cada país hay que ver la secuencia de terapias malas que se van a usar este es el éxito acumulativo el doctor Gisbert llamó la atención hace un tiempo y dijo que en España su grupo siempre mata H. pylori sin cultivos dando tres terapias sucesivas la verificación de la erradicación hay que hacerla siempre cuatro a ocho semanas después del tratamiento y la verificación de la erradicación no se hace con endoscopia lo voy a decir despacio la endoscopia no está diseñada para comprobar que H. pylori se murió no hay que ser un VT T respiratorio de urea o antígenos fecales si se requiriera una endoscopia de control por la patología previa como una úlcera gástrica o un cáncer gástrico ahí se buscaría H. pylori con respecto a los meta análisis no sirven para guiar una terapia porque en cada país las cosas son distintas voy a explicarlo más despacio los meta análisis que son estudio de estudios involucran trabajos de todas partes del mundo y esas investigaciones son heterogéneas en cada país hay un patrón diferente de resistencia la lateralización no siempre está presente los factores étnicos influyen el metabolismo del IBP influye es decir el meta análisis no debe guiar sino que se debe guiar el remedio de acuerdo a cada país lo que no se debe hacer utilizar triples terapias estándar por 7 a 10 días está mandado a recoger y mucho menos como en Colombia que la resistencia a claritromicina en más del 15% repetir el mismo esquema que ya fracasó un día le preguntaron al doctor Einstein doctor Einstein usted que considera que es un bobo dice el que hace lo mismo y quiere un segundo resultado diferente presumir que siempre que se da un esquema H. pylori se murió no es verdad le dice doctor otra vez me reinfecté y como sabe que se reinfectó me han dado 5 tratamientos y otra vez me salió señor nunca se lo han matado ha ido 10 veces a la iglesia a pedir el milagro pero hay que ver el milagro hay que ver el milagro inventar remedios intuitivamente no los médicos hoy dicen no o sea como está alto lo bajo como está bajito lo subo no haber un trabajo que haya investigado que eso sirve considerar que los síntomas digestivos altos son por H. pylori la doctora Lina ha dicho un concepto fundamental la gastritis crónica no duele y tener H. pylori en el estómago él no produce ningún síntoma a menos que haya dado una complicación hay gente con reflujo que dice otra tengo la bacteria porque tengo reflujo tengo la bacteria porque tengo dolor de cabeza H. pylori no da síntomas doctores solamente se mata para evitar problemas en el futuro no verificar la erradicación en pacientes con antecedentes personales esto es lo que no se debe hacer es decir hay que verificar siempre que H. pylori se murió cuando alguien tuvo un cáncer gástrico primero hay gente con un cáncer gástrico queda con medio estómago un cáncer gástrico temprano queda con el estómago ahí en ese estómago puede aparecer un segundo cáncer gástrico una trombocitopenia inmune que produce H. pylori la produce y el 50% de las trombocitopenias inmunes se mejora matando H. pylori eso hay que verificarlo úlceras pénticas previas hay que verificarlo solicitar endoscopias solo para H. pylori está clarísimo hay que usarlo verificar la erradicación con serología prohibido esto no sirve la serología tiene una sola indicación que la gente que la vende se haga millonario vendiendo la prueba al frente de los colegios no hay ninguna otra indicación esto no se puede hacer si el ministerio de salud fuera serio ya avisaría por la televisión que esto no se debe hacer se mata H. pylori y la serología puede seguir siendo positiva hasta tres años después eso no se debe hacer decirle al paciente que el paciente no se que H. pylori no se le erradica y lo vemos yo lo veo todos los días señor tiene H. pylori tuvo una úlcera que ha pasado y dice mi doctor me dice que todo el mundo lo tiene le voy a contar hay una sola infección bacteriana más frecuente que H. pylori que son las caries dentales todo el mundo tiene caries entonces no matamos el microbio de las caries en mi barrio todo el mundo fuma marihuana entonces yo sigo fumando marihuana no ese es un oncógeno hay que matarlo si todo el mundo lo tiene eso no quiere decir nada si todo el mundo chifla en la mesa mientras come frijoles no hay que hacerlo porque uno le echa frijoles al vecino que está en la mesa no porque todo el mundo lo tenga no hay que hacerlo los mensajes que quisiera para su casa en el día de hoy es que la resistencia a los antibióticos baja la eficacia la erradicación trae beneficios el tratamiento en el 2018 son 14 días hay que suprimir profundamente el ácido el bono para usar es espectacular este IVP no está disponible se puede requerir más de un tratamiento elegir como primera línea la que sea más eficaz tener en cuenta localmente a qué resistente H. pylori el mejor esquema es de cada país y si ustedes demuestran que H. pylori se muere con una pata de un elefante bienvenidos lo pueden hacer así gracias muy amables Música 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 Gracias por ver el video.